interesante amigos el día de ayer un comité internacional exigió la liberación o excarcelación inmediata del expresidente jorge glas tenemos este dato para ustedes muy bastante interesante más de 100 figuras políticas y sociales de latinoamérica europa exigieron ahora la liberación de jorge glas al cumplirse seis meses de su arresto en el asalto a la embajada de méxico en quito dice aquí esta información amigos pero bueno nosotros lo que podemos opinar sobre esta situación es de que realmente jorge glas está viviendo se puede ser un infierno ahora mismo con daniel noboa y su intento de mantener ese voto anticorreísta ahí firme porque ustedes saben se tiene que lastimosamente aquí tener a una persona como víctima para que se pueda con tal vez tal vez ahora mismo e intento de querer ganar las elecciones no porque es suficiente con el gobierno que ha presentado daniel noboa que no sirve para nada prácticamente con eso nos damos cuenta amigos de que realmente necesita poder por todo lado y una de las personas como decimos que ha sido víctima de esta situación este intento de daniel noboa mantenerse el poder ha sido jorge glas porque se han violado todos los derechos internacionales y que ha pasado reglas ahora mismo ha tenido que a pesar que tiene ahora mismo activo un un proceso de asilo político para méxico no lo tienen bloqueado encerrado y no le permiten ni siquiera el acceso a visitas de comités internacionales donde puedan incluso ver cómo es su situación o su condición como persona y todo esto es un reclamo que está cada vez más fuerte de la comunidad internacional y eso ahora mismo nuevamente vuelve este comité internacional ahora mismo está exigiendo ya que se lo libera inmediatamente pero bueno tal vez no pueda piensa de que como bueno aquí dentro del país nadie se mete tal vez está equivocado porque todo esto va a tener una repercusión eventualmente cuando noboa ya pierde el poder la situación no se va a quedar así nomás pero bueno quién sabe no después se puedan poner así estos comités pongan mucha más presión a los otros gobiernos porque con noboa es muy difícil realmente que porque las tal vez recupere su libertad poco más de este dato dice este sábado 5 de octubre el comité internacional por la liberación de jorge glas convocó a diferentes figuras que se reunieron de forma online para visibilizar la demanda por la escarcelación inmediata del exmandatario ecuatoriano los participantes también buscan poner la causa en la agenda mediática internacional y activar a los movimientos sociales y organizaciones para que se sumen al reclamo a favor de jorge glas todos los días esperamos que sobreviva jorge glas que está sujeto a tortura y condiciones infrahumanas en ecuador no existe estado derecho mencionó el presidente el ex presidente del ecuador rafael correa en su intervención durante el evento por su parte el coordinador del comité internacional por la liberación de glas sacha lorenti denunció que el secuestro del ex vicepresidente del ex vicepresidente sólo puede ser comparado en este siglo con lo que le pasó a luis ignacio lula da silva o julian assange la situación es de que él ahora mismo es un rehén político lamento de igual manera irene león miembro de la red de intelectuales de defensa de la humanidad consideró que en que la persecución contra las persistentes desde el 2017 año en que marcó el inicio del offer en ecuador que es un operativo de gran magnitud dirigido a inhibir las propuestas de la revolución ciudadana advirtió entretanto artón martínez abogado del ex funcionario de esta nación sudamericana insistió en que el caso de glas es uno de los más paradigmáticos del offer en américa latina glas sufre una despiadada persecución desde hace años instrumentalizada por causas sin sustento jurídico que son concatenadas para mantenerlo en prisión dijo el tribunal internacional concluyó con la intervención de norma espinel madre de glas quien reiteró mi hijo es inocente siete años de un calvario lo están masacrando él necesita su hogar dijo los miembros del comité por la liberación de glas solicitando la a la comisión interamericana de derechos humanos que amplíe las medidas cautelares en favor de del ex vice mandatario más de 100 personalidades también entre presidentes destacados juristas intelectuales y defensores de los derechos humanos firmaron el documento enviado a la cidh a la corte internacional de derechos humanos el pasado 5 abril uniformados recordemos allanaron la sede diplomática de méxico en quito donde el ex vicepresidente permanecía como asilado político desde diciembre del 2023 el hecho concluyó con el arresto de glas quien fue llevado a una prisión de máxima seguridad la roca en la ciudad de guayaquil por orden del presidente daniel noboa dice la información pasado 6 de agosto el gobierno ecuatoriano reiteró su posición de que no es lícita la concesión de asilo diplomático glas y que no le otorgará el salvoconducto para que salga del país ese anuncio del ejecutivo tuvo lugar un día después de que el gobierno de méxico a través de la secretaría de relaciones exterior solicitará un permiso para que glas fuera entregado y trasladado a un tercer país conforme el artículo 19 de la convención de caracas así es así es amigos esa es la situación de jorge glas que ahora mismo está está sufriendo este personaje si recordemos que ecuador ratificó nuevamente que no daría el salvoconducto a jorge glas esa eso por eso lo que decimos de que mientras esté el gobierno de anillo va a ser muy difícil que realmente se vea una posible liberación inmediata o a corto plazo de jorge glas tiene que realmente cambiar las condiciones políticas porque nosotros esperamos que el momento que termine el gobierno de noboa el hombre lo que ha de hacer es coger un avión y seguir a miami en su país natal y allá allá se ha de esconder porque si entra un gobierno de luisa gonzález lo que primero es es lo que le va a caer por la situación de la embajada por esto por esta invasión ilegal que lo ha dicho tanto los organismos internacionales hasta como la propia corte de nuestro país pero nada pero igual la justicia no ha hecho nada a pesar de que ha habido ahí una y la y la ilegalidad nadie ha dicho qué pasó amigos el 7 de agosto del 24 el gobierno de daniel noboa contestó al de manuel lópez obrador en ese momento sobre la solicitud salvoconducto para el presidente ecuatoriano ahí el gobierno de ecuador ratificó que no es lícita la concesión de asilo diplomático jorge glas es vicepresidente rafael correa y que no otorgará el salvoconducto para que salga el país tal como lo señaló en abril 2024 cuando las fuerzas del orden asaltaron la embajada de méxico en quito para capturarlo así es amigo la ratificación la realizó un día después de que el gobierno de méxico a través de la secretaria de relaciones exteriores solicitase al ecuador un salvoconducto para glas a petición de que sea entregado y trasladado a un tercer país conforme el artículo dice de la convención de caracas nuevamente ok bueno este es el dato que tenemos para ustedes no se olviden de suscribirse